y tan natural. Espérate que quiere más el Atletic, ahí está Iñaki Williams, el remate de cabeza y el gol, no me lo puedo creer, es la primera que toca el búfalo. ¡Gol! Del Atletic en el 68, Marcasier Villalibre. Esa jugada no era la que estaba planificada, esa serie...